Al menos 3.600 presos se habrían escapado de una cárcel de Puerto Príncipe. Tras un ataque de bandas, se registran unos 10 muertos. Familiares de un militar que habría sido secuestrado por encapuchados se quejan por falta de información de la policía. Cae abatido uno de los hombres que era buscado por asesinato de dos jóvenes cristianos en Autopista Duarte. Con protesta exigen justicia por muerte de joven asesinado durante asalto. Muere adolescente presuntamente afectada de dengue en Clínica de Santiago. Colegio de abogados deplora agresión de agentes policiales contra juristas en Neiva. Autoridades toman medidas contra un centro nocturno tras un tiroteo por una discusión durante presentación artística. Azote delincuencial. Ladrones dejan sin accesorios decenas de vehículos en Santo Domingo Oeste. Sin docencia, hace varios días están estudiantes por pozos sépticos rebosado en Centro Educativo de Mano Guayabú. ¿Cómo combatir la depresión y la ansiedad? En tu salud los detalles. Dos hermanos y un tío entre asesinados a balazos en Puerto Rico. Reanudan negociaciones para tregua en Franja de Gaza. En tu mundo los detalles. Fiesta cultural en Santo Domingo Oeste. 45 comparsas participan durante Carnaval 2024. Los detalles en el mundo del arte. Muy buenas noches. Les actualizamos con los principales acontecimientos de este domingo. En Noticias S. Ayer y Fin de Semana. Margaret Sotriguez está con ustedes. Iniciamos en Haití, donde al menos 3.600 presos se escaparon de la cárcel de Puerto Príncipe tras el asalto de bandas armadas al centro penitenciario, lo que supondría un 97% del total de los internos. Informó el colectivo de abogados para la defensa de los derechos humanos, según recoge la agencia de noticias S. Tras el ataque a la prisión, hay cadáveres esparcidos por varios puntos de la capital haitiana, como en los alrededores de la Penitenciaría Nacional, donde se registraron alrededor de 10 muertos. Algunos supuestamente fueron despedazados por los perros. En este momento estamos justamente supervisando, viendo cómo está. Y al parecer todo está tranquilo, gracias al Señor. Todo está controlado. Tenemos una fuerza armada que está al tanto de todo. Y eso es lo que queremos, que nuestro país entienda que la frontera está tranquila. Según el corresponsal César Montesinos, el Ministerio de Defensa aumentó el patrullaje en la frontera dominico-haitiana, donde las tropas militares recorren los principales puntos, en unidades blindadas, todoterrenos, camionetas, motores y pugui. Además, el CESFront, Migración y Organismos de Inteligencia aumentaron sus registros y el personal. Atemorizados por sus vidas se encuentran los exmilitares colombianos señalados de haber perpetrado el magnicidio de Jovenel Moïse en Haití, luego de que grupos armados se tomaran la cárcel en la que se encuentran recluidos, la mayor cárcel de la vecina nación. En un video se escucha a los reclusos manifestar su temor. Se está presentando una situación crítica de orden público en la penitenciaría de Haití, de Puerto Príncipe. Hay disturbios, se presenta un motín y los presos nos quieren sacar, nos están presentando como carne de cañón. Por favor, por favor, ayúdenos. Ahora no es que la policía nos vamos a sacar dentro de la celda, pero la policía nos dice que entra indiscriminadamente y está masacrando a la gente dentro de la celda. Por favor, ayúdenos. Ahora no es que la policía nos vamos a sacar dentro de la celda. En nuestra cuenta de ex le preguntamos, ¿qué cree usted que las autoridades dominicanas deberían tomar medidas adicionales en la frontera ante la fuga de 3.600 reclusos de un presidio en Haití? ¿Cree usted que las autoridades dominicanas deberían tomar estas medidas? Nuestra etiqueta Opina S.I.N. Mostraremos sus comentarios más adelante. Desesperados se encuentran familiares de un militar que pertenece a la Armada Dominicana que aseguran que habría sido secuestrado por unos encapuchados hace varios días y desconocen dónde lo han llevado. Sandy Cuevas conversó con los parientes del militar y nos presenta los detalles. Se trata del capitán de navío Freddy de la Cruz de 48 años, quien supuestamente fue raptado por varios hombres a bordo de un vehículo el lunes de la semana pasada. Se lo llevaron en dos camionetas, varios hombres encapuchados, con arma larga, chaleco, y desde ahí no hemos vuelto a saber nada más de él, nada, nada, por ninguna parte, ni llamada, ni nada, nada. Mientras pasan los días, la incertidumbre se apodera de los familiares del militar, debido a que la policía no les ofrece información de su pariente y maneja el caso con hermetismo. Lo amarraron y se lo llevaron, y cuando se iban hicieron un disparo arriba, y ya más nada, hemos sabido nada después de ahí. Explican que el vehículo de Freddy fue encontrado abandonado y está en manos de las autoridades, al igual que otras pertenencias que no fueron sustraídas por los desconocidos. Se llevaron los cartuchos, que encontraron como cuatro cartuchos sin disparar, aparte del que ellos habían disparado para arriba, las personas que se llevaron a mi papá. Sí, lo que a más nos preocupa y nos tiene desesperado es la incertidumbre, de uno sabe dónde está mi papá, cómo está, si está comiendo, si está vivo, que esperamos en Dios que sea así. Y las autoridades ahora mismo no nos dicen nada, los que nos dicen que nos demos tranquilos, que él está bien. De la Cruz supuestamente fue secuestrado cuando se encontraba cerca de su finca ubicada en Mejías de Sabana Larga, perteneciente al distrito municipal Gonzalo en Monteplata. Uno más o menos se siente, ¿cómo le digo?, atemorizado, porque nosotros no estamos impuestos a ver casos sean así por aquí. Que mira, esos son hechos que nos atemorizan a nosotros, y nos atemorizan porque nosotros no sabemos cómo son esos asuntos. De su lado, el vocero de la policía, aunque no ofreció detalles precisos, indicó que desde que recibieron la denuncia están investigando el presunto secuestro. Por el momento no podemos dar mayores detalles, ya que se encuentra en una fase secreta de investigación. Ya tan pronto podamos tener algún dato que sea de interés para los medios, lo vamos a tener. Pesquera indicó además que agentes de investigaciones han realizado levantamientos de cámara en todo el perímetro donde supuestamente fue raptado el capitán de navío. Sandy Cuevas, Noticias S&N. Cayó abatido por agentes policiales uno de los dos presuntos delincuentes buscados por la muerte de dos jóvenes cristianos. En el kilómetro 32 de la autopista Duarte, informó la institución. Según la nota, el individuo, solo conocido como Linquito, fue interceptado en Arroyo Indio del municipio de Pedro Brandt. Linquito portaba ilegalmente una arma Taurus calibre 9 milímetros con la que enfrentó agentes de la Dirección Central de Investigación de CRIM. La policía indicó que continúan las investigaciones para identificar a su acompañante con relación al doble homicidio de Javier Hernández de Jesús de 28 años y José Manuel Gómez Jiménez de 38, que fueron sepultados este sábado. Con pancartas en mano, familiares y allegados clamaron justicia por un joven que murió al recibir un disparo en medio de un atraco en la autopista Joaquín Balaguer en Santiago hace seis meses. Según nuestra corresponsal Marisela de la Cruz, el hecho se produjo cuando el joven Oliver Méndez Moya y un amigo salían de tomar una clase en Infotep y fueron abordados por dos hombres para despojarlos a una pasola el 26 de septiembre del año pasado. Queremos hacerle un llamado al presidente Luis Abel, a la vicepresidenta y a la procurería de la República Mendes Moya estudiaba enfermería en la UAS, laboraba en una fábrica de tabaco y le queda una niña de ocho meses en la orfandad. La Dirección General de Migración investiga un supuesto operativo de extranjeros irregulares en el que resultó afectada la vivienda de una señora de la localidad Cañada Seca del municipio de Constanza, en La Vega. El director general de Migración, Venancio Alcántara, ordenó una investigación sobre el supuesto operativo. Mediante comunicado, el director de la dependencia oficial explicó que si las indagatorias determinan que se estuvo fuera de la ley y que los actuantes realmente son agentes migratorios, se tomarán las medidas de lugar para evitar la repetición de esas acciones. Informó que tras el hecho, la vivienda fue reparada. Alcántara afirmó también que realizan los operativos de migración respetando el debido proceso, la integridad física de los ciudadanos y la propiedad privada. El presidente del Colegio Médico de Abogados deploró un incidente registrado en video entre agentes policiales y un abogado en la provincia de Bauruco y que se hizo viral en las redes sociales. Al manifestar que Richard Ferreira Segura fue agredido verbal y físicamente por los uniformados, Trajano Potentini dijo que en su gestión no se tolerará irrespeto alguno en contra de la clase jurídica. Cuando éste se disponía a tratar de ejercer ese ministerio que le corresponde, que le compete como auxiliar de la justicia. Y tengan la seguridad de que si hay abogados, o sea, autoridades que son abogados, es una práctica que la vamos a estirpar de la República Dominicana. Abogados maltratando abogados, lo vamos a procesar, aun sean las autoridades o tengan la jerarquía que entiendan que le compete. Lo vamos a procesar en el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. Potentini comisionó a directivos del Colegio de Abogados para asistir y dar seguimiento frente a la policía y en particular a los agresores. Asimismo, pidió a la Procuraduría General y a la institución del orden detener los atropellos de que asegura son objetos los abogados en cuarteles y otras dependencias judiciales. El Ministerio Público de la Vega ordenó el cierre temporal de la discoteca Luxury Grand Stage en el municipio de Jarabacoa tras registrarse un tiroteo por una discusión. El incidente ocurrió alrededor de las 4 y 15 de la madrugada de este domingo mientras se presentaba el intérpreto urbano Aderlin Ramírez Oviedo, conocido como Rochi RD. La fiscalía de ese distrito judicial indicó que no se han reportado heridos y profundiza la investigación sobre lo ocurrido. La delincuencia mantiene en vilo a los residentes de Herrera en Santo Domingo Oeste, donde han vuelto a la carga los robos de piezas de vehículos. Tendremos la historia más adelante. En tanto, cambiamos de tema. En Samaná, el presidente Abinader dejó iniciados los trabajos para convertir el puerto Duarte de Arroyo Barril en una terminal de cruceros que permitirá dinamizar el turismo, el comercio y creará más de mil empleos entre directos e indirectos en la zona. Por primera vez en el país, este tipo de obra se desarrollará mediante un contrato de alianza público-privada y tendrá una inversión de 68 millones de dólares. La proyección para el primer año de operación de este puerto que se espera en 2025 es de unos 300.000 cruceristas con un crecimiento anual de 25 a 30% hasta su consolidación para cuando estarían llegando más de un millón de visitantes. Posteriormente, el mandatario junto al director de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial entregó de manera simultánea los polideportivos de Santa Bárbara y Sánchez. Continuando con su agenda, el jefe de Estado entregó el remozamiento de la infraestructura de la 7ª Brigada de Infantería del Ejército con asiento en Samaná. El candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, garantizó que de ganar las elecciones en mayo apoyará al sector agropecuario al criticar que este ha sido abandonado por el actual gobierno. Lo que está pasando en el sector agropecuario solo hay que estar vivo. Ahora, resolver los problemas del sector agropecuario hay que estar comprometido. Ustedes han dicho que el campo está desapareciendo. Será peor con cuatro años de ineficiencia si este gobierno, Dios los libre, continúa. Martínez hizo estas afirmaciones durante una reunión con productores agrarios de Laguna Salada, en Valverde. Este lunes, en el informe con Alicia Ortega, más de 50 denuncias de posibles delitos electorales bajo investigación. Otros dos casos de compra de cédulas cuentan con detenidos y medidas de coerción. Según las autoridades, operaban en viviendas a puertas cerradas. ¿De quiénes eran dichas viviendas? ¿Cómo dieron con estos lugares? ¿Y por qué el carnaval de publicidad electoral en el entorno de los recintos, que incluía carpas, pudiera quedar impune? Además, un menor o supuestamente seducido por un diácono con golosinas y dinero. ¿Por qué la familia esperó cinco años para dar parte a las autoridades? Estoy mucho más este lunes. En el informe con Alicia Ortega, a las nueve de la noche, por Colorvisión, en nuestro canal de YouTube. Un adolescente de 12 años murió en un centro público, en un centro clínico privado de Santiago, presuntamente afectada por dengue, informó el director provincial de salud, Mario Burnigal. La menor, Yereni Batista, que era de Montecristi, fue ingresada en un centro clínico privado de Atillo, Palma, y según el pediatra que la atendió, firmó el alta médica a solicitud de sus familiares. Al complicarse, su cuadro clínico nuevamente fue referida a un centro de salud de Santiago. Según el corresponsal Belli Molina, las autoridades de salud dijeron que fue activado el protocolo con relación a dengue en la comunidad de Villacinta, en Montecristi, donde residía la víctima. Al escanear nuestro código QR, usted nos puede seguir en nuestro código de WhatsApp para que se mantenga actualizado constantemente de las últimas noticias. Y en Threads también es una red en la que usted puede dar seguimiento a las informaciones que se producen de manera constante. Y en las demás redes sociales, en las principales, en Instagram, también estamos con fotografías y videos. De igual forma, en X, donde publicamos nuestra pregunta diariamente para escuchar sus opiniones. Y en Facebook, Noticias S.I.N. Noticias S.I.N.